¡Hola a todos mis teenies! ¿Cómo están el día de...? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Ultra Mega Bien. Estamos en un nuevo videito de Roblox. Estamos jugando Top War of Hell. Chicos, la verdad, perdón por no subir los videos, pero es que quería comenzar tipo desde cero. Porque los cursivos saben que es comenzar desde cero. Nueva adicción, nuevos métodos en el canal, nuevas temáticas y un montón de cosas más. Aquí me refiero con... Están usando comandos admin, sabiendo que no tienen el administrador. Bueno, a lo que me refiría... Es que podía usar Blender. Estoy intentando usar Blender. Para los que no saben qué es Blender, es una aplicación para hacer miniaturas. Bueno, para hacer miniaturas, no, para hacer los personajes de Roblox. Tipo, yo puedo hacer a mi personaje, que es ella, se llama Tini. También puedo hacerle a la personaje de Luna, que es Cata. Siempre me pasa ese nivel. No entiendo por qué no me lo estoy pasando ahora, pero bueno. Y por eso no les he subido video, lo siento un montón. Pero es que he estado... Quiero experimentarme mucho más... Quiero experimentarme mucho más en el tema para traerles el video. Y tal vez pueda traer un tutorial, aunque sea malísimo explicando. Pero eso podría ser más adelante, que haga una sección de tutoriales. Y bueno, estoy hablando muy formal, siento yo, no sé por qué. Pero sí, tipo, quiero sonar muy explicativa, la verdad. Y bueno, quiero sonar muy explicativa y la verdad, pues no sé. Ay, casi me caigo. Hay que ver qué pasa en este video. Porque yo no tengo ni idea. O sea, literalmente yo no tengo diálogos. Yo no hago un párrafo y ahí tipo leo. Si no, yo solo me guío por mi instinto. Ok, vamos. Vamos a ver qué va a pasar. Quiero jugar feliz. Ay, ok, me voy a un servidor. Antes de comenzar este video, me cambié de servidor. Porque estaba a este nivel que no me gusta para nada. Y aquí volvimos. Faltó un montón de tiempo porque se terminó la ronda. Ok. Mejor pausa la grabación. Unos momentos después. Volvimos, chicos. Este video... Ok, volvimos con la... Este video está siendo regrabado en esta parte, en la segunda parte. Ahí no me... La musiquilla. Este video está siendo regrabado en la segunda parte. Porque en la primera que grabé de la segunda parte se escucha... Mi mamá insultando a la televisión. ¿Por qué estaba insultando a la televisión? Digamos que... La apagó. En vez de... En vez de... En vez de... Prenderla. A ver. Ok, ya estaba prendida. Pero... Iba a... Continuar la serie que se estaba viendo. Que es la de... Rosario Tijeras. Y entonces... Llega y... Pues... Bueno. Insulta. Dice... Y yo no me fijé hasta que estaba editando el video. Que... Es... Había... Se escuchaba el insulto de mi mamá. Entonces decidí regrabarlo. Y bueno. Aquí estamos. Ya ni sé de qué estaba grabando. De qué estaba hablando, literalmente. Estaba solo editando y de repente escucho a mi mamá. Ahí le arda. Ni idea. Este nivel no me gusta mucho por... Eso mismo. Son sus cosas. Uf. A chica murió. A chica había muerto. Ay. Ok. Pues por acá. Eh, chiste. Mi nivel me gusta, me gusta. Este nivel me gusta. Siempre le dice a mi mamá que voy a grabar porque no termine. Escúchense. Sí, ya sé por qué. Nicole Kimmy. O sea, si no la conocen. Es una youtuber que hace bugs en Piggy. Parte 1. Versión random. Versión random. Books en Piggy. Y... Que no. Morí. Y un montón de videos más random. Y entonces, bueno. Unos momentos después. Ok. Ay. One side. ¿Dónde el video? ¿En serio? Juro que dije. Mi mamá salió en el video. Y me sorprendió porque la verdad yo grababa desde mi habitación. Mi mamá estaba en la sala. Y había una... Tan... Creo que habló muy alto. Que hasta se escuchó. No sé ni idea. Pero... Ok. Really. Es en serio. Chicos. Quiero traer más juegos variados. Pronto voy a traer un video de Fleet de Facility. Fleet de Facility. Luego. Quiero que traería más juegos en el canal. Aparte que solo tower. Ya quiero un video que está... Un juego que están jugando muchos. Mucho. Mucho. Un juego que están jugando. Tu vocación te sigue para todos lados. Pero no más como la quieres ver. Volvimos. Sí. Cae el men. La mena. Y yo también. Quien. En verdad ni idea que están haciendo ahí. Pero no me les voy a meter. No. Me caí. Ok. Gente. La verdad no sé si esto es algo. Bueno. No. Iba a dar una propuesta. Pero mejor me arrepentí. Gente. No sé cuántos minutos ya vemos el video. Pero la verdad no soy capaz de pasarme este nivel. El talk y esto. Me caí. Y qué es lo que te es lo que... Y qué. No sé. No sé. pausar la grabación, entonces dentro de unos minutos nos vemos mientras cambia el video. Me he dado cuenta de algo porque mientras grabo los videos de una los empiezo a editar y me he dado cuenta de algo que la verdad nunca me había dado cuenta y es que los videos están teniendo un montón de lag, no se si es el grabador o que rayos pero evitar, intentaré arreglar el error del lag, lo intentaré arreglar lo más antes posible para que mis videos no se vean con lag, lamento mucho por dejarlos así, esto lo lamento mucho y dejarlos tirados como si nada, nunca fue mi intención, pero es que no me sentía cómoda con el canal, ahora me siento mucho más cómoda, ya que siento que tengo como nuevo nombre, me faltaría hacer una nueva imagen de Roblox, una foto de perfil y un montón de cositas más por corregir pero eso es normal, estoy muy feliz porque la verdad siento que ya estoy en el propio canal, cuando estaba grabando antes grababa muchos videos con Luna, la verdad ella era la que me hiciera grabar, yo me estaba sintiendo un poco incómoda en el canal ya que sentía que era mío, era de Luna, para los que no saben quién es Luna, Luna es mi prima, ella no le gusta que digan que soy su prima, pero sí a mí, me gusta decir la verdad, ok, ahí en serio mis vecinos, sí que hacen ruido, ahí van en una moto en un cuarentena, es este y ok, oh sí, ok, hice bien, que anda, siento que las personitas tienen mucho lag, en Colombia, entonces Colombia, vamos por aquí, por acá, tengo miedo, tengo miedo porque tengo miedo de pensar que puedo quedarme, bueno chicos, como tengo mucho lag en el juego y creo que en el video también, así que hasta acá lo vamos a dejar por hoy, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden darle like, suscribirse, hasta la próxima, bye os amics, un montón. Gracias.